¿Madame Cassandra? No has venido por propia voluntad Pues... Estás aquí por una castaña ¿Una castaña? ¿No era una rubia? Es que eso es lo que te ha hecho creer Aquí veo que tienes problemas Muchos problemas Yo no diría que tantos Las cartas no mienten Aquí veo que no sabes a quién darle No es que no sepa Es que estoy confundido Me dicen que le dé a una, a otra Incluso a un hombre Eso te conflictúa Por eso vine con usted Porque es la única que me puede ayudar Las cartas Ellas deben saber qué hacer Las cartas saben muchas cosas Pero algunas deben de permanecer en secreto Dale a esta, a otra o a él Pero nunca nadie debe entregarse ¿Nadie? Nadie sabe quién le doy Y yo soy libre, satisfecha Y feliz Satisfecha y feliz Ya sé qué voy a hacer Voy a darle duro Voy a darle duro al voto Ahora que si quieres saber algo de la castaña Hay un calvo que te la está sonsacando Yo sí le doy Y me encanta votar Emmena Sub 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 Est st